De tanto y tanto quererlo me ha entrado miedo, miedo de perderlo No puedo darme reposo, estoy enamorada y estoy celosa Mezcla de dulzura y de tormento, es este querer que en mi alma siento De tanto y tanto quererlo me ha entrado miedo de no verlo más A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que él sienta lo mismo Que cuando esté lejos de mí sienta un vacío y necesite estar cerquita mío Que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme Que tenga celos de mi amor que no será para su mal, así estaremos de igual a igual A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que él sienta lo mismo Que cuando esté lejos de mí sienta un vacío y necesite estar cerquita mío Que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme Que tenga celos de mi amor que no será para su mal, así estaremos de igual a igual Que sienta celos de mi amor que no será para su mal, así estaremos de igual a igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!